Música Oh my god, esto va a ser épico papus Hey, ¿cómo están muchachos? ¿todo bien? Espero que sí, acá estamos de vuelta con otras 3 retro recomendaciones para nuestra querida Family Game o NES Así que sin más preámbulos, comencemos Afterburner tiene un port para NES, muchos no lo sabrían Es que en esa época, cuando estaba a punto de caer el mundo de los videojuegos, post Atari y Nintendo tomó las riendas Había una compañía llamada Tengen que aprovechó toda esa confusión y hacer ports de otras empresas Que sería totalmente bizarro ver en la competencia directa Este es el caso de Afterburner, de NES Actualmente es un juego muy difícil de conseguir y muy caro también Así que vamos un poco a hablar del juego ahora Ya que explicamos por qué está este port de un juego tan emblemático de Sega En nuestra Family Game o NES Podríamos decir que el port de Afterburner para el NES Al igual que la versión original del juego, no poseía un argumento muy sólido que le sirviera de sustento Aunque si bien es cierto que durante todo el transcurso del juego Se nos brinda la posibilidad de manejar un jet del tipo F-14 Tomcat El mismo modelo que siempre ha estado disponible en toda la mayoría de las versiones de la serie Top Gun De esta forma, el objetivo principal de este juego consiste únicamente en derribar a una gran cantidad de aviones Pertenecientes a la facción contraria Algo que se podría realizar a lo largo de 18 etapas Las cuales estarán dotadas con una gran extensión Partiendo de todo lo anterior Aquellos usuarios que tuvieron la oportunidad de probar la versión lanzada para los sistemas arcade Notarán inmediatamente que se ha producido un considerable descenso a nivel de calidad gráfica Durante la transición de este juego hacia Nintendo NES Aparte de que algunos críticos a nivel mundial han señalado que en este port desarrollado por Tension El ritmo de toda la acción no es tan rápido como solía serlo en la versión original Señalando además que los gráficos presentan una mayor suavidad En comparación con aquella entrega especialmente diseñada para las Arcadias Asimismo, el movimiento del vehículo aéreo a menudo se suele percibir como muy impreciso Y entrecortado Aunque a decir verdad, más allá de estos y otros efectos con los que pueda contar Lo cierto es que Afterburner para el NES constituye un juego bastante decente Y quizás una de las mejores propuestas que existen para esta consola Bueno, en fin y resumiendo No podemos pretender que una versión de 8-bit sea igual a la versión de la poderosa máquina De Sega Arcade Así que yo te lo recomiendo muchísimo Es un juego bastante duro de roer Pero tiene una muy buena calidad Te vas a divertir En un juego que es difícil pero no imposible Conserva toda la esencia del juego original Y cuenta con todos los aspectos que lo hicieron tan famoso Incluyendo con las rotaciones de pantalla completa Que no tiene nada que envidiarle al modo 7 de la mismísima Super Nintendo Super recomendable Ahora si pasemos al próximo título del video Bueno, ahora es el turno de Alien 3 Juego basado en la película del mismo nombre y del mismo año Bueno, yo no sabía que había una versión para NES Me enteré por emuladores y muchos capaz que no lo conocían Y otros sí Bueno Alien en la Family Game o NES Es similar a las adaptaciones de Props of Water De la película en otros sistemas Mientras que utiliza el mismo concepto general del juego Que en las versiones de Sega y Commodore El título de NES tiene niveles únicos En el juego controlamos a la Teniente Ripley A través de un número de niveles de plataformas Ella no solo debe defenderse de las hordas de Alien Y encontrar la salida Sino que también salvar a una cantidad de prisioneros Todo dentro de un límite de tiempo reducido De solamente minutos por nivel Las armas para usar contra los Aliens incluyen un rifle de pulso Lanzayamas, lanzagranadas y granadas de mano La munición para cada uno es limitada Y debe ser recogida en los niveles El rifle es propenso a sobrecalentamiento Por lo que solo debe ser usado en ráfagas cortas Al lado de paquetes de salud Ripley también puede encontrar un radar El radar indica tanto Aliens, el movimiento Así como la ubicación de los prisioneros Después de cada dos niveles Un nivel tutor sigue En el cual un Alien especialmente duro Debe ser derrotado para continuar Bueno, en mi opinión Este es un juego bastante bueno Bastante recomendable No sé si es un imprescindible Pero no podés dejar de jugar a esta versión de NES Si sos fanático del Family Game Y nunca lo jugaste Te va a gustar bastante Porque es una versión Un poco tapada De este sistema Que bueno De todas para mi es la inferior Es mejor la de Master System En mi opinión Pero esta tiene lo suyo Tiene niveles exclusivos Para este juego Para este sistema Para este cartucho Obviamente que la mejor versión Para mi Es la de Sega Genesis Que fue la primera Incluso superior a la de Super Nintendo Pero este es un juego Que no te podés perder No te hago spoiler Con los gráficos Ni con las pantallas Ni con las pantallas Esta es recién la primera De las pantallas Y al igual que en todas Las otras versiones Como dije anteriormente Nuestra misión va a ser Rescatar a los enemigos Y descifrar los laberintos Porque como saben El que jugó a las versiones De Sega Mega Drive Y Super Nintendo Que son las más populares En Argentina Por lo menos Este es una especie De laberinto Donde tenemos que ir encontrando A los secuestrados Por los aliens O a nuestros compañeros De equipo Para poder avanzar de nivel Además bueno Como en los otros juegos Las armas que tenemos disponibles Son variadas Pero se termina Lo que lo dota De un realismo Si se quiere Este Muy bueno Para lo que era Un juego de esa época Y más de una máquina De 8 bit Como lo es El Family Game Que es un maquinón Para la época Y sigue Dándonos Muchas Horas de diversión Incluso actualmente Así que bueno Este Alien 3 Es más que recomendable Si te gustan Los juegos raros No es morralla No es juego Falopa Es un buen juego Que A pesar de que Los gráficos Son los Más Inferiores En cuanto a versiones Tiene una jugabilidad Muy buena Y es un juego Que te va a dar Muchas horas De entretenimiento Y ahora si Vamos con el último juego Del video Comenzó como un día De verano Cálido y tranquilo Joe estaba tendido En la hierba verde Soñando despierto Con una hamburguesa De brontosauro Mientras Mac Andaba a la casa De dinosaurios Hambriente y relajado Joe Regresa al pueblo Pero espera ¿Dónde están todas las mujeres De las cavernas? ¿Y dónde está toda la comida? Ese grupo falso De nerds Neanderthals Debe haber secuestrado A las mujeres De las cavernas Y comido la comida Sin tiempo que perder Joe Debe rescatar El solo A las queridas mujeres De las cavernas Y encontrar algo De cenar En el camino Joe and Mac Cabeman Ninja Es un juego de arcade Creado por la compañía Japonesa Data Heels En 1991 Y fue adaptado Para las plataformas Super Nintendo Mega Drive Nintendo Game Boy Amiga Y PC Bueno Este es un juego Que no necesita Presentación Pero hay muchos De los más jóvenes Que se interesan Por lo retro Que no conocen Que había una versión Para Family Game On S No necesita Presentación Y es un muy Buen juego Respeta mucho El lineamiento Del juego Original Arcade Hasta tiene Varias Delicias técnicas Como esos planos De scroll Que estamos viendo Ahora Tiene unos 4 planos De scroll Simultáneos Si bien la jugabilidad Difiere bastante No es la misma Se resiente bastante La jugabilidad Con respecto A la versión Original Arcade Y de las otras Consolas Como las mencionadas Anteriormente Super Nintendo Mega Drive Amiga PC Pero es un buen juego Es mucho más corto Que el original Es una versión Más cookie Más infantil Bastante más reducida Pero los gráficos Están bastante correctos Para lo que es Un Family Game Para la época Fue una proeza Este juego Una muy buena adaptación Una muy buena adaptación Se reconocen Los escenarios De la máquina Original Muy bien Aunque la versión Original Tampoco es muy extensa En cuanto a su duración Acá Difieren un poco Los jefes finales Pero Se reconoce Que los niveles Fueron Bastante Bien recreados Para lo que es La máquina De 8 bits De Nintendo Contra una placa De videojuegos Arcade De Data Además En 1991 Ya había avanzado Bastante Lo que era El poderío gráfico En las placas Arcade Bueno Es un juego Muy recomendable Que era de mis favoritos Cuando era pibe Y lo tengo acá Como imprescindible Porque es una Muy buena versión Un muy buen port De este juegazo clásico Lo único Que se le echa en falta En la versión De NES Es que Es para un solo jugador Simultáneo Así podemos jugar Por turnos Cuando pierde un jugador El jugador 1 Le toca al jugador 2 Después Este Los niveles Y El juego Consiste en lo mismo Ir matando dinosaurios Rescatar a las Mujeres de las cavernas Que se llevaron Este Los malos De La película Por decirlo de alguna manera Los jefes finales Están bien logrados Y como dije Al principio Se respeta bastante Lo que es el juego Además Mire lo que son Esos planos De scroll Lo vuelvo a reiterar Era muy raro Ver tantos planos De scroll En un Family game En una máquina De 8 bit Así que Bastante bien Técnicamente Mire el movimiento Del ojo Del dinosaurio Un detalle Muy a tener en cuenta Que creo que Ni siquiera La versión De Super Nintendo Y Mega Drive Tiene ese detalle De movimiento Del ojo Que le hubiera venido Muy bien A la versión De Golden Axe De Sega Genesis En la etapa Cuando bajamos De El halcón volador Pero bueno Un juego muy divertido Difícil eso si Pero no imposible O sea Es un juego desafiante Ven Acá podemos reconocer Perfectamente Al jefe final Que es el mismo Del arcade Entre comillas Cada vez que Venzamos a uno De los jefes finales Rescataremos A una de las Esposas De los cavernarios Así que El planteamiento Como les dije Es exactamente El mismo Un juego Imprescindible Difícil de conseguir Original Caro de conseguir Original Este No fue muy conocido En su momento Porque fue De los últimos Juegos lanzados En la última época Que convivía Las máquinas De 8 bit Con las de 16 Pero Un juego Que te recomiendo A full No podes dejar De jugar Este si es Uno de los Imprescindibles De la manera Que lo puedas Comprar Comprar Lo podes Comprar Digital Lo podes Conseguir Digital Lo podes Comprar En cartucho Chinoso O lo podes Conseguir Si ya tenés Un poco más De poder adquisitivo Y sos muy fan En su versión original Que como dije Es muy difícil De encontrar En buen estado Es caro De conseguir Y difícil Así que bueno Este es el último Juego recomendado Por si no lo conocías Del video Y si lo conocías Y te habías olvidado De él Vale la pena Que desempolves Tu nostalgia Y te pongas Y te pongas A jugar Un rato Para revivir Esos momentos Tan épicos Tuvimos la suerte De poder Sentir Que teníamos Una máquina Recreativa En nuestra casa Una máquina Grande En nuestra casa Y en este caso Era el Yo El Mac Así que Sin más Muchachos Yo me despido Con un fuerte Abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo Nivel En el próximo Video Sea cual sea Hasta la próxima Si te gustó El video Para que pueda Seguir haciendo Contenido Dale like Compartí Que eso me sería De mucha ayuda